Quédate en la casa, que en la iguana nos quedamos contigo para informarte. Remarcó además China la necesidad de que ambas potencias se muevan en la misma dirección. Dejar atrás la confrontación e impulsar lazos sanos y estables. Interesante, dos visiones completamente diferentes de la diplomacia. China que está ganando, miren la postura que tiene. Estamos hablando nosotros de una cultura milenaria, no cabe la menor duda. Con Trump manifiesta China, Estados Unidos mantuvo a este país como rival estratégico. Por esta razón las relaciones bilaterales tuvieron su momento más crítico desde 1979 con Donald Trump. Además, el portavoz chino urgió a Washington a no politizar, oído al tambor, el acceso a la innovación científico-tecnológica, detener las acusaciones contra el gigante asiático y garantizar un entorno libre de discriminaciones para la colaboración en dicho sector. Coque 1840 dice, ¿está ganando China en base a qué? Y lo dice con un tono un tanto enojado. Ya te voy a responder, ya te voy a responder. Debes explicar en qué gana China. Ya les voy a responder. Ya les voy a responder. Les doy un abrebocas. Coque, 1840. China ya se convirtió desde ayer en el primer país de inversión extranjera directa superando a los Estados Unidos. Es decir, las empresas ya prefieren a China. Pero ya voy a entrar en detalles, no te preocupes. No te preocupes que este es un programa de investigación. Y tratamos de tener todas las respuestas para tus preguntas. Me dice Coque, desde Instagram, gracias. A la orden. Ya vamos para allá, querido amigo. Ahora, China remarcó entonces hablando de esta politización que hizo Trump al acceso a la innovación científica-tecnológica. China remarcó la importancia del respeto a la propiedad intelectual para su gobierno y el rechazo a restricciones que frenen el progreso de ambos países. Estas declaraciones responden a otras declaraciones de funcionarios de Biden sobre la determinación de la Casa Blanca a asegurarse de que China no haga mal uso de los datos y tecnologías estadounidenses. Si Washington con Biden se sigue metiendo por la guerra tecnológica, la va a pagar caro. La va a pagar caro.